La empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación 2, presentó dos proyectos. La primera se trata de una central de combustión interna llamada Guadalajara que se ubicará en el Salto Jalisco, la cual aportará una capacidad neta estimada de 408.775 megavatios, con una inversión de 362.21 millones de dólares y se estima entrar en operación en 2023. La segunda es una central de ciclo combinado llamado Manzanillo III, en donde se instalará dentro del Complejo Termoeléctrico General Manuel Álvarez Moreno en Colima, la cual aportará una capacidad neta estimada de 348.608 megavatios con una inversión de 306.24 millones de dólares y se proyecta entrar en operación para septiembre de 2024. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información.